Puertas del inframundo. El inframundo, o lo que se llama infierno, es sólo un reino espiritual, al que sólo las personas que han dejado nuestro mundo pueden ver o ir, pero de hecho, este asunto no se limita a las personas que han dejado la vida, ya que estas personas tienen algo de vida. Lugares que les ayudan al descender al inframundo, estos lugares a menudo se llaman la puerta del infierno o la puerta del inframundo. En realidad, hay puertas que conducen al inframundo, aunque parece extraño, son en realidad, y entre estos lugares se encuentran los siguientes. Volcán Masaya. Este volcán está en Nicaragua, y se llamaba Volcán Masaya y fue en el siglo IV cuando los españoles colonizaron Nicaragua y le pusieron ese nombre, que significa boca del infierno, y en ese momento nadie sabía qué eran los volcanes, pues los educados vieron que eran sólo fenómenos paranormales, la iglesia católica solía creer que los volcanes no son más que la entrada al infierno, y quizás esa fue la razón por la que se le dio este nombre al volcán. La gente de la región nicaragüense creía que el lugar del volcán no le pertenecía a un dios, por lo que solían hacerle ofrendas y adorarlo precisamente en periodos de sequía, y muchas personas se le ofrecían como sacrificios como solían hacerlo. Arrojar a los niños por el cráter, para que tengan el placer de Dios. Y llueve para ellos, esta situación continuó hasta que llegaron los españoles. Roca de la península de Yucatán. La gente tenía la creencia de que un lugar llamado Zibalpa o un lugar de frío o un lugar de peligro o un abismo o un lugar de temor de que este lugar tuviera a los muertos con la máquina, ya que estaban badeando grandes ríos de sangre y entrando en habitaciones aterradoras que contienen cuchillos, murciélagos y jaguares, y esta puerta ha sido mencionada en muchos mitos como una de las puertas más aterradoras. El arqueólogo de la Universidad de Yucatán mencionó que la ubicación de esta puerta podría estar en la península de Yucatán en México, ya que la gente en este periodo veía las cuevas como algo sagrado y como un medio para ingresar al inframundo. La montaña del miedo. Esta puerta es la traducción del japonés Aosorezan, que se encuentra en el lado norte del estado de Aomori, y se considera un área de atracción en la parte occidental, y hay muchas leyendas a su alrededor como entrada al del inframundo, y debido a que este lugar es extraño, es considerado un atractivo para los turistas, y entre los monumentos que en los alrededores se encuentran el templo bodega y el puente carmesí, que algunos creen que es una guardia diabólica especializada. De hecho, esta área fue descubierta por un monje budista durante un periodo muy largo de hasta mil años, mientras miraba una montaña sagrada paralela al Buda y encontró esta área, y en consecuencia se convirtió en una puerta japonesa al infierno, y quizás la razón que confirmó estos mitos de que las características geográficas de esta región son el mismo infierno que se describe en los textos budistas, y esta similitud hizo que la gente creyera que esta región es la puerta al infierno. Darbaza. Un extraño accidente sucedió en el desierto de Karakum en Turkmenistán en 1971, que provocó la creación del cráter de gas Darbaza, que fue llamado, Puerta al Infierno, y durante este periodo los soviéticos fueron descubriendo en el desierto como una forma de búsqueda de gas, como resultado, se produjo un colapso en esta área, lo que resultó en un gran hoyo en el que cayeron todos los excavadores que estaban cavando. Y pensaron que el accidente fue provocado por gases tóxicos que estaban presentes en este lugar, y para que los soviéticos resolvieran el problema del gas en el que estaban ubicados, prendieron fuego al hoyo, y luego esperaron hasta que se calmara, pero esta fue una decisión incorrecta, ya que resultó que el hoyo contiene mucho. de gas natural, y lo extraño es que este hoyo sigue ardiendo hasta el día de hoy, y esto contradice su creencia de que son dos días y que fin. 1. Cuevas del Cabo Matapan. Se encuentra en la parte sur del continente griego y se le conoce como Cabo Tainarón, precisamente porque su ubicación está al final de la península conocida como Maní, y esta zona distingue los restos del Templo Espartano en la parte superior, y los griegos atribuyó esta entrada al Reino de las Tinieblas, y Hércules creyó en estas cuevas cuando hizo tu pendiente hacia el inframundo. Entre los mitos asociados a esta región está que el poeta Arjon escapó de los piratas, hasta que fue llevado a la playa por delfines, y para ello hay una estatua de bronce del poeta montando un delfín que está encima de la cabeza, y usted puede entrar a la cueva ya que está abierta para visitar. 2. Estructura. Aunque Islandia contiene muchos volcanes, el volcán Ecla es considerado uno de los más famosos de estos volcanes, ya que la gente en el pie creía que era una puerta de entrada al infierno y este asunto hacía que la gente temiera ir a este lugar a explorarlo, pero en general 1750 Parson Balson y Eger Tolafson ascendieron a la montaña, aunque parecía extraño, lo hicieron, y desde entonces se han asegurado de que sea un volcán normal. La razón por la que creen en esta creencia es que la Iglesia quería que la gente creyera en la existencia del gimnasio, y la mejor manera de hacerlo es ubicar lugares y mencionar que son el mismo tiempo en la Biblia. El Am. Hay un traje Yam en el estado de Pensilvania, que es un pintoresco lugar natural que contiene cascadas, bosques, vida silvestre y lagos, y a pesar de toda esta belleza en esta hermosa y tranquila ciudad, existe un mito que ha cambiado la percepción de la gente sobre esta área, algunos se sientan como un lugar para las siete puertas del infierno y es un lugar especializado para la peregrinación de las sectas satánicas. Considerando que en su creencia de que se encuentra en cada parte de la ciudad de Elam, y que la entrada a través de estas puertas debe estar en el orden correcto, para que una persona entre al infierno, y entre las diversas creencias está que la primera puerta que puede ver durante el día, y las otras seis puertas se pueden ver por la noche, y piensan que la primera puerta está fuera de la ciudad, y los estudiosos han tratado de cambiar esta idea errónea de varias maneras, pero no pudieron hacerlo. Hay muchos lugares alrededor de los cuales hay muchas creencias de que es un camino hacia el inframundo, y debido a la diferencia de creencias e ideas de un lugar a otro, fueron el motivo del surgimiento de estos mitos, y en consecuencia ahora puedes aumentar estos lugares abiertos para visitar hasta estar seguro de que no hay rastro de estos mitos y que no tienen nada que ver con la realidad, sino que algunos de estos lugares contienen aspectos pintorescos, y estos mitos fueron una razón para oscurecer eso porque los turistas no fui a estos lugares.